En esta imagen podemos ver el esqueleto de un perro, pero lo que más nos interesa ahora es la columna vertebral. Observemos que tiene una zona cervical, una zona torácica, lumbar, sacra, coccygia, y que tiene distintas particularidades cada zona. Pero bueno, todas las vértebras tienen cosas en común. Básicamente tienen un proceso espinoso, un proceso transverso de un lado y del otro, un cuerpo vertebral. Y ahora, entre los cuerpos vertebrales están los discos intervertebrales, un cuerpo vertebral, el otro cuerpo vertebral, y en el medio el disco intervertebral que sirve como amortiguación. Entonces este disco intervertebral tiene un núcleo pulposo y un anillo fibroso. ¿Y qué es esa línea roja que está ahí? Es la médula espinal. Hola estudiante, muchas gracias por venir. Hoy vamos a hablar de las hernias, de la hernia discal. El punto es que este tema está muy relacionado con el sistema nervioso. Por lo tanto vamos a hablar de las causas de compresión medular, de motoneuronas superiores e inferiores, de síndromes que son conjuntos de signos neurológicos debido a esta compresión en la médula espinal. Y por supuesto vamos a hablar de la hernia, de la hernia y distintos signos, tratamientos. Así que acompáñame y hablemos de todo esto. Porque está bueno, porque aparte acá se relaciona lo que es hueso, el disco intervertebral que está relacionado con amortiguación entre los cuerpos vertebrales y sistema nervioso. Todo en el organismo está relacionado. Empecemos. En esta imagen podemos ver cómo el disco intervertebral presiona a la médula espinal. Este es el tema de hoy, el problema con el disco intervertebral. Sin embargo no es la única causa de compresión medular. También tenemos la causa traumática, la causa inflamatoria, la causa neoplásica y degenerativa. Dentro de las causas degenerativas está la discopatía del disco intervertebral. Ahora, antes de hacer una revisión de los nervios y de la columna vertebral, tenemos que hacer una revisión general, ya sean las mucosas, los ganglios linfáticos, una revisión general. Luego tenemos que asegurarnos de que el sistema circulatorio y el respiratorio estén bien. Luego pasamos a la vejiga y después revisamos el resto del abdomen. Y recién pasamos al examen neurológico, el cual consiste en hacerlo caminar, en ver cómo deambula, también en examinar los nervios craneales, los pares craneales, también ver distintos reflejos, también ver la columna vertebral, si le duele en alguna parte, la prueba de la carretilla, la prueba de la hemiestación, propriocepción, en fin, ahí hay varias cosas en la revisión neurológica. Pero primero tenés que revisar todo lo anterior. Y una vez que haces esto, después pasas al sistema óseo, por ejemplo, alguna fractura. Esto es muy importante, por ejemplo, en un perro atropellado, donde la propietaria puede estar angustiada y desesperada, y ve por ejemplo sangre en una de las patas, que hay una fractura. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es hacer una revisión de todo, pasando por todo el orden que te acabo de decir. Hay que ir priorizando lo más importante, y vos podés elegir el orden que mejor te parezca, pero siempre hay que revisar todo. Ahora, sabiendo que tenemos una compresión medular, tenemos que buscarla. Y los signos de esta compresión medular van a depender de la localización, de la intensidad y del curso, si es agudo o crónico. Entonces, vamos a ver que pueden ser distintos signos. Por ejemplo, signos de dolor, si es a nivel cervical, la cabeza va a estar descendida, el cuello rígido, y no va a querer caminar, le va a costar. Después, si es a nivel torácico, va a haber una cifosis, y luego si es a nivel lumbosacro, tampoco, no va a querer caminar, le va a costar, y le va a doler cuando se sienta, cuando se acuesta. Ahora, esta intensidad de grado 1 pasa a grado 2 cuando estos signos de dolor son periódicos. Hay un signo de dolor, se le hace un tratamiento médico, luego el signo de dolor se vuelve a repetir, y se repite varias veces. En la intensidad de grado 3, ya tenemos los síndromes, y en el 4, hay una pérdida de sensibilidad. En esta película, el profesor X lo dice muy bien, no siento las piernas, perdió toda la sensibilidad. El perro por supuesto no va a decir eso, pero hacemos varias pruebas, y nos damos cuenta de que en ciertos lugares no va a tener esa sensibilidad, en el grado 4. Para repasar a los síndromes, tenemos que hablar de las motoneuronas, las motoneuronas superior, la inferior. Ahora, la motoneurona superior se encuentra en el sistema nervioso central, y está conectado con la médula espinal. Mientras que la motoneurona inferior se encuentra en la médula espinal y se conecta con los músculos. Ahora, en este ejemplo vemos una cuerda y mujeres tirando de un lado, y hombres tirando del otro. Vamos a hacerlo con un ejemplo, un perrito que te da la patita de adelante. Levanta la mano y después la baja. Cuando levanta la mano, hay músculos que se contraen más que otros, y cuando la baja, es a la inversa. Por ejemplo, cuando levanta la mano, vamos a decir que las mujeres tiran más fuerte que los varones, en esta imagen. Y cuando baja la mano, tiran más fuerte los varones que las mujeres. Entonces van cambiando qué músculos se van contrayendo. El punto es que los dos músculos se van contrayendo de acuerdo al momento, de acuerdo a la necesidad. Se contraen, y ambos están controlados por las motoneuronas inferiores. Eso es lo que hace la motoneurona inferior. Actúa sobre los músculos. Ahora, ¿quién se tiene que contraer y quién tiene que relajarse? Eso lo hace la motoneurona superior. La motoneurona superior va modulando. Por ejemplo, la motoneurona superior, el propietario le ofrece la mano y el perro se da cuenta que tiene que darle la mano. Y entonces la motoneurona superior le dice a las inferiores, ustedes contraigan, ustedes relajen, ustedes no hagan nada, relajen, y así va modulando. La motoneurona superior va modulando la acción de las motoneuronas inferiores. Ahora, ¿cómo aplica esto en el sistema, en el movimiento, en la compresión medular? Por ejemplo, si tenemos una compresión medular en la médula que afecta a la motoneurona superior y las motoneuronas inferiores están trabajando, están actuando, vos imaginate que nadie les dice a las motoneuronas inferiores quién tiene que contraerse y quién se tiene que relajar. Y entonces los hombres y las mujeres en esta cuerda, en la imagen, las dos van a tirar. Los dos van a estar tirando y la cuerda va a estar súper tensa. Y eso se llama parálisis espástica, espástica. Mientras que si se produce una lesión en la médula espinal que lesiona una motoneurona inferior, las motoneuronas inferiores, entonces los varones y las mujeres ninguno de los dos van a estar tirando, porque no hay motoneurona inferior. Ninguna de las dos tiran y la cuerda está en el piso y no hay ningún tipo de contracción. Entonces ahí hay una parálisis flácida. Ahora, en la médula espinal, si tenemos una lesión a nivel cervical, se lesiona la motoneurona superior. Y entonces van a estar afectados los cuatro miembros. Entonces, si no hay motoneurona superior, va a haber una parálisis espástica de los cuatro miembros. No hay nada que regule nada. Las motoneuronas superiores a nivel cervical se lesionaron. Ahora, ¿qué pasa si hay una lesión a nivel del plexo brachial? El plexo brachial da nervios que inervan a los miembros anteriores, a las patas de adelante de nuestra mascota. Entonces, ¿qué pasa si hay una lesión ahí? No están las motoneuronas inferiores del miembro delantero y no están las motoneuronas superiores de las patas de atrás. Entonces, si no hay motoneurona inferior de las patas de adelante, adelante vamos a tener una parálisis flácida. Y como no hay motoneurona superior de los miembros traseros, atrás vamos a tener una parálisis espástica. Ahora, si la lesión es a nivel lumbar, lo que va a ocurrir es que adelante no va a pasar nada, va a estar todo bien. Atrás no vamos a tener las motoneuronas superiores, nos llegan las motoneuronas superiores y entonces van a estar actuando en exceso a las motoneuronas inferiores. En el ejemplo anterior, los hombres y las mujeres, los dos, van a estar tirando de la cuerda con la misma intensidad y entonces el miembro va a estar súper rígido. Las patas de atrás van a estar súper rígidas. Va a haber una parálisis espástica de los miembros posteriores. Ahora, si hay una lesión en el plexo lumbosacro, el plexo lumbosacro está en la médula espinal y da nervios que inervan a los músculos de los miembros traseros, de las patas de atrás. Entonces, ¿qué ocurre si hay una lesión ahí? No va a haber motoneurona inferior de los miembros traseros. Entonces, si no hay motoneurona inferior, va a haber una parálisis flácida. La hernia discal tenemos al Hansen tipo 1 y al Hansen tipo 2. La Hansen tipo 1 ocurre en razas chondrodistróficas y ocurre en el núcleo pulposo, el cual sufre una modificación chondroide. Y esto ocurre en perritos menores de 6 años de edad. Y es un curso agudo, aparece de golpe, pasa directamente a la médula espinal causando un daño agudo en la médula espinal. Pasa de golpe. Por otro lado, el Hansen tipo 2 ocurre en el resto de las razas, en las razas no chondrodistróficas, por ejemplo un novejero alemán. Y lo que ocurre es que es en mayores de 5 años de edad, la modificación es fibrinoide y va modificándose lentamente a través de los años. Va ahí molestando a la médula espinal muy lentamente a través de los años. Es un curso crónico. En el tratamiento tenemos que disminuirle el dolor y la inflamación. Y para eso le damos antiinflamatorios y relajantes musculares. Además tenemos que evitar que se lastime, por lo tanto tiene que estar en espacios limitados. No tiene que subir ni bajar escaleras, ni tampoco el sillón, ni tampoco la cama. No tiene que subirse más, nada de pararse en dos patas. Y bueno, tiene que estar en espacios limitados sin golpearse. Y luego, ahora la descompresión quirúrgica. ¿En qué casos está recomendado? Bueno, como dijimos antes, tenemos los distintos niveles de descompresión medular. El 1, 2, 3 y 4. El 1 va con el tratamiento médico. Después el 2 es a criterio. Puede ser tratamiento médico, algunas veces descompresión quirúrgica, de acuerdo a las ventajas que nos puede dar. El 3, en el cual están los síndromes, ahí ya sí tenemos que hacer una descompresión quirúrgica. Pero hay aquí algo muy importante. Tiene que ser dentro de las primeras 24 horas para aumentar las posibilidades de éxito. Eso es muy importante. Después en el 4, en el grado de intensidad 4, donde no hay sensibilidad, se le da, se le realiza un tratamiento médico y se esperan durante 24 a 48 horas. Y en ese lapso de tiempo, con el tratamiento médico, se evalúa si hay una respuesta, si vuelve a tener sensibilidad o no. Porque si no tiene nada de sensibilidad, porque más que uno le haga la cirugía no va a cambiar nada. Entonces, algo muy importante con el tratamiento es darle calidad de vida. Primero, por supuesto, que no tenga dolor. Y segundo, que pueda hacer pis y caca por sí mismo. Porque si es una lesión en la columna a nivel lumbosacro, muchas veces hay problemas con esto. Se hace enzima, básicamente. Se hace pis enzima, se hace caca enzima. Y básicamente, lo más importante acá, hay que darle una excelente calidad de vida. Eso es lo más importante. Ahora, suponiendo que se hizo la cirugía y salió todo bien, por supuesto, hay que después de eso continúa una rehabilitación, fisioterapia. Hay distintos ejercicios que se le pueden hacer. Y bueno, para mejorar el movimiento y que vuelva a una vida normal. Bueno, fue un vídeo intenso, ¿no? Va, fue un vídeo en el que incluimos sistema nervioso. Un tema muy importante, el de los síndromes. Muy, 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 muy importante porque lo vas a ver en uno y en otro momento de la carrera. En varias materias lo vas a ver. Así que te deseo lo mejor, a probar el examen que viene y nos vemos. ¡Chao!